La noche del 15 de julio de 1823, esta basílica papal ardió en llamas. La destrucción de la basílica de San Pablo Estramuros fue casi completa. Sucedió debido a un fallo en la reparación del plomo del techo. El incendio fue devastador y su principal destrucción fue la nave. De hecho, todo el tejado ardió, ni muchas de las columnas se derrumbaron o se desmoronaron con el calor. La basílica de San Pablo Estramuros guarda un tesoro para el cristianismo. Según la tradición, es el lugar donde el apóstol San Pablo fue enterrado. Si nos preguntamos si San Pablo está realmente enterrado aquí, podemos responder afirmativamente, con cierta certeza, gracias a unas excavaciones bastante recientes. Cuando el Papa Benedicto XVI permitió hacer una excavación limitada para investigar dentro del sarcófago, algunos restos fueron encontrados y fueron datados en el periodo correcto, el siglo I. Por lo tanto, podemos decir que se confirma la tradición constantina, que asegura que San Pablo está enterrado aquí. En 1854, el Papa León XII pidió ayuda a los cristianos alrededor del mundo para reconstruirla. La respuesta fue sorprendente. Egipto envió pilares de alabastro, Rusia envió piedra lapizlazuli para los altares, y el gobierno italiano se encargó de la fachada principal. ¡Gracias!